hola que tal amigos diorzi les saluda y en esta ocasión les voy a explicar cómo activar o dónde buscar el botón de transmisión en only fans bueno lo primero que tenemos que hacer obviamente es entrar en nuestra cuenta y de entrada si nos vamos a inicio podemos ver el botón que dice transmisión en caso de que no te aparezca igualmente puede buscarlos en las opciones de configuración y busca donde dice transmisiones si no te aparece lo más probable es porque tienes una cuenta paga he visto varios perfiles y solamente a cuenta free le he visto esta opción así que deduzco que normalmente les aparece a las cuentas free y yo inclusive he buscado con mis modelos y he corroborado esta información entonces si no te aparece lo más probable es porque tienes la cuenta de pago entonces tendrías que usar cuenta free una vez en esta zona lo que tiene que hacer es anclar y configurar el horario puedes programarlo para cierto día o en el caso de que quieras hacerlo en el mismo día puedes configurarlo en la tarde en caso que quieras hacerlo en el momento en el botón principal lo haces para hacerla al momento aquí solamente estoy configurando el día y la hora en que quiero que se programe este live y bueno lo siguiente sería agregar la foto una foto llamativa cualquiera que puedan utilizar asimismo una descripción del live en este caso como ejemplo obviamente utilizar una foto básica y un texto cualquiera pero ustedes pueden ingeniársela y colocar algo llamativo para que esos usuarios ingresen a su live una vez hecho esto simplemente le dan en guardar y como pueden ver el live queda guardado de la siguiente manera va a quedar en la línea de tiempo programada en su calendario una vez llegado el día se le va a activar el botón de transmitir y van a transmitir sin problemas y bueno así de simple es activar o programar un live en only fans 2023 si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima